¡Ahora todos juntos vamos a bailar! Si quieres invitar a una lindarela Este ritmo es sensación, se mueve todo el cuerpo Este ritmo es sensación, se mueve desde adentro Este ritmo es sensación, se mueve desde adentro Este ritmo es sensación, se mueve todo el cuerpo Este ritmo es sensación, se mueve desde adentro Mi cuerpo ya no puede parar, que solo quiere mirar Ah, 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 ah Mi pierna solo quiere volar, quizás ya no puedo bailar Oye, nena, canta conmigo, vamos a bailar, canta conmigo ¡Heló! ¡Heló!